Bienvenidos a todos a la segunda temporada del programa La Hora 25. Persistimos en nuestro activismo por las comprensiones porque llega a ser asombroso cómo todo el mundo danza en un sinsentido o con grandes aspectos, grandes vacíos, grandes incoherencias y grandes engaños de llevar las miradas hacia donde las conveniencias apuntan y desconocer todos los otros problemas que arrastran o están coexistiendo. Es muy necesario, urgente, prioritario, luchar contra la tendencia de la degeneración de las instituciones, la degeneración comprensiva, la degeneración política, la degeneración de los medios, el degeneramiento capitalista, el degeneramiento de las redes sociales, el degeneramiento de la paternidad, de la educación, porque todo se está pudriendo desde los cimientos y esto es una cosa que ya va arrastrando generaciones tras generaciones. Es necesario hacer una contrafuerza porque desbarrancarse es súper fácil, uno no hace nada y todo empieza a degenerarse. Es como la vida, si uno no come, no se alimenta, uno se muere, uno para mantenerse vivo tiene que hacer una fuerza, tiene que haber voluntad de vida, tiene que haber voluntad de comprender también y voluntad por mejorar urgentemente. Dicho lo anterior, que educarse, socializarse con sentido nos tiene en una escuela para padres. Vamos en la clase número 5, así que nuevamente bienvenida, Danae Cerda, psicóloga, directora del Observatorio de Salud Mental de Chile. Bienvenida, Danae. Muchas gracias, Sebastián. Sí, hoy día vamos a hablar acerca de diversas causas y también riesgos relacionados al ciberacoso. ¿Cómo podemos identificar cuando un hijo o una hija está sufriendo ciberacoso o está siendo él o ella la acosadora? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como padres y madres? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, es una gran temática que la hemos estado mirando por partes con distintas invitadas e invitados, pero parece no agotarse. Porque mientras uno más se sumerge en ese mundo, más cosas aparecen y más y más y más y más y cada vez abarcan más, cada vez la gente está más expuesta. Así que se vuelve cada vez más urgente. Así que, ¿por dónde entramos a todo este mundo paralelo de lo digital? Sí. Bueno, la idea es que también visualicemos y nos centremos, ¿cierto? Nos situemos en el presente. Hoy en día, de hecho, según estudios que hemos realizado, ya como observatorio, está, pero en una gran mayoría, las personas, ¿cierto?, en los colegios, están siendo afectadas por el ciberacoso. Y el acoso también de violencia física presencial, ahora que ya está todo presencial. Entonces, ya hay doble riesgo, ¿bien? Hay doble riesgo. Si podemos ir, por ejemplo, hace unos días, visualizábamos lo que ocurre en los colegios, por ejemplo. Lo que ocurre en la violencia en los colegios. ¿Por qué se está generando tanto bullying? ¿Por qué se está generando tanto ciberbullying? También tenemos que visualizar que la sociedad está muy violenta. Y la violencia la abarca en todo sentido. O sea, tanto en lo físico, lo presencial, como también en lo cibernético. El ciberacoso es el reflejo de eso. Entonces, como padres y madres, tendríamos siempre que estar en contacto con nuestros hijos, desde el punto de vista emocional. No solamente preguntarle, hola, ¿cómo estás? Y listo. Nada más. ¿Por qué te va a decir bien? Eso, nada más. Preguntarles cómo están. Yo insisto bastante en esto, en otros capítulos también, que hay que conversar. Debes conversar, porque si no, no te vas a enterar absolutamente de nada. Y también ingresar al mundo de ellos. ¿Ya? Ingresar al mundo virtual también de ellos. Porque si tú eres alguien que niega esto, no te vas a enterar jamás por qué le pasó lo que le pasó a tu hijo. Después te vas a enterar cuando tenga alguna autolesión en sus brazos, en sus extremidades, cuando se intente suicidar. O sea, yo lo digo de una forma muy, obviamente, porque es así, es duro, pero es lo real. ¿Ya? Entonces, esto conlleva un riesgo psicológico y físico potentísimo. Y por lo tanto, tenemos que hacer algo, obviamente, como sociedad. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, hay que tomarlo desde niños. Desde los niños en adelante. Y ahí, bueno, obviamente, el tema de los colegios. ¿Qué se está haciendo realmente en los establecimientos educacionales? Realmente no se está haciendo nada. ¿Ya? No se está haciendo nada en la mayoría de los colegios. Nada que sea consecuente, coherente, continuo. ¿Ya? Es como si no quisieran realmente, y lo dije en alguna otra oportunidad, en una entrevista, que es como si no existieran las voluntades políticas. No existen las voluntades políticas para que la salud mental en los establecimientos educacionales mejore. Por lo tanto, nosotros como padres y madres, debemos, tenemos la responsabilidad de hacer algo con nuestros hijos. Para prevenir esto y para también enseñarles cómo enfrentar estas situaciones. Porque obviamente le va a generar un estrés postraumático. O sea, si vemos que, ¿cómo podemos también identificar eso? Si está siendo víctima de acoso escolar, nuestro hijo, por ejemplo, podemos visualizar que está poniéndose irritable. ¿Ya? Justo antes de que llegue el lunes. Ir al colegio, ya. O también comienza con somatizaciones. Le duele el estómago, le duele la cabeza, siempre se enferma de algo cuando tiene que ir al colegio. Cuando está en el colegio, probablemente siempre te llaman para que lo vayas a buscar. Ya. Eso es sinónimo de que algo sucede. Eso es lo principal. El cambio de conducta. Ya que lo hemos conversado otras veces. El cambio conductual también nos dice algo. Si antes era un chico, una chica que era como muy conversador, extrovertido, y de repente, repentinamente, se vuelve alguien muy tímido, muy introvertido, que se encierra en su pieza, no quiere hablar con nadie, se aísla, no quiere estar con sus amigos, ni nada por el estilo. Por ejemplo, entonces ahí también ese es un factor de riesgo tremendo. Ya. Donde también nos dice que algo está sucediendo, algo malo está sucediendo. Ya. Y ahí después ya empieza, obviamente, a escalar todo esto y llega un punto en donde empiezan a hacerse daño. Ya. Autolesiones. ¿Por qué? Porque el acosador le hace sentir y pensar que realmente esta persona no vale la pena. O sea, te dice, en el fondo, que no vales la pena. Entonces, empieza, obviamente, a asimilar esa información como real. Porque lo dice la clase, se lo dice después cuando llega a la casa, porque traspasa todo. Porque le postean ahí su imagen, la hacen meme, o dicen cosas malas en grupos de confesiones, por ejemplo, que antes se utilizaban como para mandar saludos a alguien, decir que te gustaba a alguien. Ahora se utiliza para hacer bullying, ciberacoso. Entonces, ese es el problema. Me gustaría referirme a varias cositas que dijiste en el camino. Bueno, primero, sobre la actitud un poco de los adultos o de los seres humanos en general, con respecto al mundo digital. Primero, entender lo que tiene cosas buenas y cosas malas. Si uno quiere hacer buen uso de las herramientas digitales, hay muchas cosas muy buenas que se tienen que utilizar, se tienen que promover, se tienen que conversar y resaltar. Y también tiene su contraparte de que hay cosas muy, muy malas, muy bien diseñadas, muy bien camufladas y con un nivel de engaño imperceptible. Entonces, la primera actitud es asumir de que es parte ya del mundo y no evitarlo mayormente. Tampoco es que todos tengamos que ir para allá, pero por lo menos tener una actitud abierta a comprender ese mundo como primera instancia. Conocerlo, sí. Conocerlo, porque uno pestañea y ya se perdió mucha información porque todo está demasiado rápido. Sí. Y lo último que tú decías en el tema de cómo se produce este mecanismo que va desde la agresión de afuera hacia adentro, cómo se logra hacer un daño psicológico que finalmente termina siendo de adentro hacia adentro, valga la explicación, donde finalmente si a mí me hacen sentir que soy tonto, por ejemplo, y me agreden en algún momento yo mismo, me critico y me hago bullying a mí mismo porque me asumo como tonto y me hago daño yo mismo y me boicoteo a mí mismo. Sí. Obviamente, como tú dices, para llegar a ese momento se recorre un camino y ahí aparecen las alertas que tú decías. Cambios muy bruscos en comportamientos, cambios muy bruscos conductuales, exacerbaciones de emociones como la pena, la rabia, el pudor, el ostracismo, el aislamiento, todas esas cosas, uno tiene que mejor pecar de prevenido que de confiado. Exacto. Porque también en la vida de los adolescentes, sobre todo, es normal que hayan ciertas variaciones, como conversábamos, creo que vimos de los límites, no me acuerdo si era el 3 o el 4, debe haber sido el 4 porque era adolescente. Claro. Le dimos esto del baby. Pero ante la duda, mejor asuma que es mejor indagar siempre que asumir que es normal y se arreglará solo. Claro, o normalizarlo, también relativizar el tema de, no si son cosas de niños, los establecimientos educacionales por lo general se tiende a normalizar eso. Cuando comienza el tema, por ejemplo, comienzan a, no sé, a decirse cosas feas entre sí, a tratarse mal, no sé, pues, gordos, chicos, altos, flacos, lo que sea. Y lo que ocurre ahí es que, claro, los niños hacen lo que deberían hacer que es ir a conversar con un adulto, un adulto responsable, en este caso, que podría ser, no sé, por ejemplo, inspectores y así. Y lo arreglan, lo arreglan, conversando ahí con los niños y después dicen, no, si son cosas de niños. ¿Viene de nuevo el mismo niño el otro día? Lo mismo. No, si son cosas de niños. Entonces ya cuando ocurre algo muy complejo y llegan los papás a reclamar y todo eso, ahí recién visualizan que hay un nivel de complejidad alto y dejan de normalizarlo. Sí, además, dale. Entonces, bueno, y en relación, obviamente, a lo que me estabas comentando antes, es la actitud, obviamente, de los padres. ¿Qué actitud debería tener el papá, la mamá, en relación a esto? Incluso los amigos, a veces uno pierde un poco porque uno lo ve como más de arriba hacia abajo. Pero hay mucha posibilidad de sanar o de enfermar en los pares también. Sí, la red de apoyo. Eso, en el fondo, es lo que viene después. Así como tú detectas y después lo que haces es reunir una red de apoyo. Reunir una red de apoyo positiva que apoye realmente, positivamente, a esta persona. Entonces, tú hablas con el amiguito, la amiguita de tu hijo, lo que sea, y les dices cualquier cosa, me avisas por favor. Yo no le voy a decir que tú fuiste quien me dijo esto. Ya, totalmente confidencial. Entonces, en ese sentido, lo que generamos es una red. Una red especial para contener a esta persona que lo está pasando mal. Porque lo único que va a generar el no visualizar lo que es lo que ocurre siempre, es que esto se agrave hasta que llegue a un punto en donde... Ya no hay retorno. Un llamado de auxilio, el no retorno, ¿cierto? De tomar medicamentos, tratar de suicidarse, cortarse y un sinfín de otras situaciones que es terrible. O sea, ya han existido muchísimos casos de personas que se han suicidado por esto. Y desde tu observatorio de salud mental, ¿cómo ves los indicadores de depresión, suicidio, bullying, acoso? ¿Cómo ves eso? O sea, mira, un 80% de los niños y adolescentes no menciona que han sido víctimas en algún momento de bullying. Y ese mismo 80% está con algún tipo de cuadro emocional complejo, como por ejemplo la depresión. O tiene algún trastorno de ansiedad. O desarrolló después un trastorno alimenticio, que es bastante frecuente después de los procesos de bullying. Entonces, es muy compleja la situación. El panorama es tremendo, o sea, tremendo. Y solamente un 30% de las personas llega y lo dice, pero lo dice después, cuando ya casi el punto de no retorno. Entonces, es bien complicado, porque hay muchos niños que están con miedo. Eso es lo que nos dice esas cifras. Que también yo intuyo que eso también debe correlacionar, no tengo estudios, pero yo concluyo que eso también se da porque hay mucho abandono también de la crianza, propiamente tal, y de la educación secundariamente. Y los niños prácticamente se están criando por el smartphone. Mi hija juega un juego de que es como un colegio extranjero, qué sé yo, está en inglés. Y tiene ciertos menús de diálogos, de interacciones, estereotipados entre los personajes. Y me llama la atención porque el menú va desde que eres muy linda, me gusta tu cara, hasta que eres una idiota. Así, derechamente, eres una idiota, eres fea. O sea, promueve igual el bullying. Lo normaliza al final del día. Yo, obviamente, yo tengo una aproximación a eso con respecto a mi hija, a ese mundo. Nosotros con mi mujer observamos harto lo que ella hace y ella nos cuente, nos muestra. Entonces, nosotros somos como bien receptivos a ver lo que nos muestra y nos da cosas. Pero siempre, yo digo, en la medida que esté ese del menú de decirle a un ser digital, que ahí hay como algunos son robots y otros son personas reales que están jugando en otro lado. Es normalizante decirle, entonces eres una idiota. Esa que ella aprende en ese juego, seguramente, en la realidad, en algún momento lo va a considerar como normal. Entonces, yo siempre tengo cuidado de decirle cómo crees que se sentiría, si tú le dices eso a una compañera, cómo te sentirías tú. Y ahí yo creo que se va sembrando la semilla de la conciencia, de la asertividad, de la empatía. Y de distinguir un poquitito esto con lo otro. Sí, total y completamente. O sea, la idea es que podamos desarrollar desde lo más chiquitito la conciencia del respeto hacia el otro, de la empatía. Si uno siempre esa semillita dentro de ellos, después no va a pasar algo como esto, ¿cierto? Todo como el tema del ciberacoso. No van a ser acosadores. Porque si tienen un entorno que es un entorno contenedor emocionalmente, si tienen confianza en sus padres, no va a suceder. Porque a la primera alerta lo va a hablar. Por ejemplo, si está siendo víctima de algo, si se sintió triste, tampoco va a generar un insulto hacia otro. No va a decir un insulto hacia otro. Porque va a pensar exactamente como tú le decías a tu hija. ¿Qué crees que sentiría esta persona si tú le dices que es estopia, por ejemplo? Y ahí, obviamente, se genera ese nivel de conciencia. Y podemos generar seres humanos mejores. Mejores seres humanos. Seres humanos conscientes. No solo personas que consumen y que hacen y que no sé qué. Y que, bueno, no me gusta, entonces voy y agrego. Que es lo que está ocurriendo. Porque, insisto, y está súper bien lo que tú dices. La soledad de las personas está abarcando todo nivel. Pero los niños y los adolescentes están muy solitos. Muy solos. Puede ser que tengan a su mamá o a su papá en la casa de vez en cuando. O sí, lo tienen en la casa porque teletrabajan, por ejemplo. Pero realmente no están ahí con ellos. Están ocupados en el trabajo. Ocupados de sus preocupaciones, ¿cierto? En otro lado. No en ese lugar. También retomo lo que tú deseas de esto como que es tan notorio o evidente la falta de voluntad. Y las incomprensiones de gente que uno diría son los especialistas, son asesores, tienen títulos para tapizar una pared entera de universidades del mundo. Y tú dices. Pero entonces, ¿cómo nadie se da cuenta? Porque yo, por ejemplo, estaba estudiando hace unos días con mi hija y tenía que enseñarle una resta. Era un ejercicio, una operación matemática que era como, no sé, van en un bus, se bajan siete y después se suben tres. ¿Cuántos pasajeros hay en el bus? Claro, conceptualmente la resta para mí era evidente, la suma y la resta y todo. Pero yo le decía, ya, pero ¿cómo le enseño yo una resta a mi hija? Entonces tenía que darme cuenta que no sabía cómo enseñarle una resta, porque yo sé restar, pero eso no significa que yo sepa enseñar a restar. Yo también me daba cuenta que tampoco sabía cómo le habían enseñado a ella a restar, porque en un momento empezó a hacer unas rayitas al lado y empezó como a tacharla. En otro momento sacaba los dedos. Y en un momento me decía, papá, préstame tus dedos para sumar porque no me alcanzan las más. Entonces yo me daba cuenta que en verdad no sabía cómo le habían enseñado a sumar a restar. Y me daba cuenta que yo tampoco sabía cómo enseñar didácticamente a sumar a restar. Entonces yo, en esa experiencia que me daba cuenta, en atención a que los padres están muy mal, emocionalmente mal, agobiados, cansados, sin sentido, angustiados, preocupados. Además no saben cómo enseñar, no tienen paciencia. Entonces yo decía, bueno, dije, sería bastante positivo que, por ejemplo, a los niños de tercero o cuarto medio les enseñaran cómo enseñar a otros contenidos mínimos con una lógica de culturizar. O sea, si tú le enseñaras a todos los niños a enseñar las cosas básicas, ese niño le enseñaría a cualquier persona que se encontrara en cualquier parte del mundo. Yo decía, y eso no cuesta nada y cambiaría mucho. Y yo digo, pero como una vez se le ocurre nada en este mundo, seguimos con las mismas cuestiones hace décadas. Es sospechoso ya el nivel de incompetencia. Y hay como que, bueno, entramos al tema que también te comentaba anteriormente, de las voluntades políticas. Por ejemplo, nosotros como Observatorio de Salud Mental Chile, como Fundación y todo el tema, o sea, hemos tocado miles de puertas para poder implementar un programa psicosocial de acompañamiento para comunidad educativa. O sea, está, existe. Y lo aprobaron en el Ministerio de Educación hace algún tiempo atrás, bueno, hace bastante tiempo ya, y lo volvieron a aprobar ahora, pero es como, ya, lo aprobamos. Listo, ahí está, y ahí quedó. Pero a la hora de implementarlo, porque tiene un montón de acciones continuas, entre ellas, eso que tú acabas de decir, que involucren distintos niveles de enseñanza para también promover la sociabilización. Claro. ¿Cierto? Las habilidades humanas. O sea, hay un montón de, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer con este programa. Y nosotros no nos queremos quedar con la información, como con el contenido, ¿para qué? Si queremos transmitir todo eso para poder generar una mejor salud mental y una mejor educación en todo Chile. Y entonces, y se nos han cerrado las puertas, y otra ventana, y aquí, y insistimos, y seguimos. Pero ahí uno se da cuenta que, como nosotros, también deben haber otras personas que también están golpeando puertas y ventanas, intentando hacer que esto suceda. Y no sucede. Y uno dice, ¿por qué? Si está todo dado, ¿para qué suceda? Ahí está, listo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no les sirve, no les gusta, prefieren hacer como todo, como lo de siempre? Llamar a un lugar ahí, no sé, porque el amigo de alguien, no sé, y que haga una charla acerca de, por ejemplo, lo que estamos hablando, de ciberacoso, muestra un par de láminas de PPT. Y dicen, listo, ya, chao. Ya, se hizo, se hizo. No, nosotros si hacemos este tipo de cosas, después sí ocurre algo. Entonces, eso habla de las voluntades políticas nulas que existen acá en Chile. Es lamentable, pero es cierto. Y siempre reitero y hago llamados a que esto suceda, porque debe existir alguien que sí quiera hacer el cambio. Que promueva esto, que lo haga real. Ya, no solo con nosotros, sino que con otras entidades también. Claro, es curioso constatar, por ejemplo, este mismo gobierno, el énfasis, por ejemplo, en salud mental, en el ámbito comunicacional, a lo menos. Sí. Que testimonios como el tuyo, o lo que yo también veo como padre, como apoderado, que también voy a reuniones de apoderados, qué sé yo. Ver cómo esta declaración no encuentra sidero en la realidad, en los hechos, en el presupuesto, en los programas, en las facilidades para hacer las cosas. O sea, porque incluso en la época de pandemia había, por ejemplo, algunos psicólogos que ofrecían consultas gratuitas. Sí. En pro de ayudar a la gente, porque los psicólogos veían que estaba un caldo de cultivo terrible. Un caldo de cultivo terrible. Y en el mundo online decían consultas gratuitas. Otros cobraban cinco lucas, tres lucas, aporte voluntario, cinco, o sea... Algo como simbólico. Claro. Entonces tú dices, pero o sea, tú me estás diciendo que hay gente que pudiera ayudar en tremenda problemática gratis, y aún así nadie es capaz de articular eso. Tú dices, ya, pero es que eso ya es negligencia o maldad. Porque también uno empieza a sospechar, de repente, uno ya quizá dice ya, el ministro de Educación, la ministra de Educación quizá está para otras cosas y no está para arreglar los problemas de educación, sino está para hacer otras cosas con otras agendas o otros objetivos. Porque ya que te vengan a ofrecer cosas gratis y tú no logres articularla, y después el problema sea que necesitas más recursos para hacer cosas, tú decís, no, aquí hay un problema de otro ámbito. Sí, es un problema, sí, de otro ámbito, total y completamente. Pero no hay que perder la esperanza porque se puede hacer, ya, tal como existimos personas que queremos hacer esto, también debe haber en el otro lado, ¿cierto? Dentro de la política probablemente, personas que sí quieran, ya, de veces, muy poquitas, así como una, dos, ahí no sé, pero que a lo mejor sí quieren hacer un cambio. Y así que ahí hay que apuntar a ese tipo de cosas, porque si no es conformarse, es como, ah, ya, listo, no hay nada que hacer. No, y es curioso porque, por un lado, se habla mucho del problema de salud mental, el mismo presidente, ha sido bastante reiterativo en eso, y se ven poquitos programas, se ven poquitas cosas. No hacen nada. Oye, pero, ¿qué les cuesta poner en televisión nacional, no sé, una cápsula, los sábados, de, no sé, de escuela para padres, donde se les enseñe cosas tan razonables como decir, ¿cómo enseñarle a restar a su hijo? Porque la verdad es que yo sé restar, pero eso no significa que yo sepa enseñar cómo restar. Cierto. Entonces tú dices, pero eso no cuesta nada, si eso es un canal del Estado, está financiado. Tú dices, bueno, si hay tanta preocupación por la salud mental, cómo no hay cápsulas, cómo no hay profesionales, cómo no se articulan los mismos presupuestos, y cómo no se trabaja con el voluntariado. Ahora que hay cosas digitales, tú puedes grabar una cápsula y repetirla infinitas veces. Entonces pareciera que no es tanto un problema de recursos, ni de plata propiamente tal, sino de incompetencia, negligencia o abandono. Sí. O de incomprensión de que, claro, estamos súper preocupados por esto, pero en verdad ojalá se mejore, porque ese ojalá no... Claro, que se mejore, así como listo, ahí está. No hay nada que hacer, es como una situación no irremediable. No es así, no es así. Y mucha gente piensa que no existen los programas, ¿cierto? Pero existen. Lo que pasa es que en el gobierno, en el Estado en general, porque no solamente hablamos de este gobierno, sino que de los anteriores, no se implementan realmente. Dicen que sí, pero en el momento, de verdad uno visualiza qué es lo que realmente se hace y envían cosas para que los colegios, por ejemplo, hagan. Que es una pequeña charla, una cosa así, y que a lo mejor alguien va a hacer, ¿cierto? Y otros no, y listo. Y en algún momento van a conseguirse la firma de los niños, si se realizó. Así es. Es terrible porque llega a ser absurdo. Tú dices, los especialistas en educación te mandan un instructivo al establecimiento educacional para que implemente una serie de medidas que uno dice, ya, pero se requiere un entrenamiento de habilidades y competencias para que el establecimiento pueda ejecutar esto. Tú dices, o sea, los expertos en educación no son capaces de darse cuenta que un instructivo en sí mismo, en manos de gente que no está preparada, puede ser hasta incluso negativo. Y nadie se da cuenta de todos los títulos de Harvard, ya tenemos que ir a un pequeño spot comercial, pero te juro que me asombra el nivel de absurdo de dar tanto énfasis comunicacional a algunas cosas y tan negligentes comportamientos derechamente estúpidos a propósito de querer hacer algo bueno, terminan haciendo cosas peores y no pasa absolutamente nada al respecto, nadie despabila, terrible. Bueno, quédense con nosotros y volvemos después de estos breves spot comerciales. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas, como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl Clínica Medical Home En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedensiometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cn e infórmate de todas nuestras prestaciones. ¿Qué es la clínica gastrosalud? En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl En Clínica Poquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, quinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl Estamos de vuelta en esta persistencia por las comprensiones y por tener la lucidez como nuestro mascota imaginaria Alfaro que tenemos acá. Muchas cosas suceden porque las personas que están a cargo de cosas neurálgicas no tienen las competencias ni las comprensiones necesarias para articular cosas que son evidentemente sencillas de implementar y que puedan tener un impacto significativo en problemas que se señalan como importantes. Pero cuando uno ve cuáles son las acciones que vienen asociadas a esa nos encontramos con el mundo del administrador que básicamente se remite a qué porcentaje de cumplimiento llevamos en esto que dijo el ministerio, un 80%, 75, 80, 83, 83 y después se reporta con bombos y platillos que tenemos un 80% de cumplimiento en la implementación de determinada cosa. Cuando uno le hace doble clic y nadie ha aprendido nada pero el indicador es maravilloso vamos tomándonos fotos, vamos felicitándonos pero los que trabajan in situ se dan cuenta que un instructivo que se lo lee el director o el encargado de convivencia al cuerpo docente y les dice y ahora vayan y vuelen e implementen todo esto por el bien de la humanidad da cuenta de que los que se suponen ser expertos en educación no entienden lo mínimo necesario para implementar algo que requiera aprendizaje de competencias para generar otras competencias en un sentido de entramado social Danae Exactamente, eso es lo que realmente está pasando o sea, uno no puede pretender que entregar un instructivo sea la solución porque no se va a realizar en los establecimientos educacionales no hay tiempo y tampoco está el foco ahí entonces por lo mismo tenemos que como padres ya como de verdad tenemos que como madres, padres, cuidadores concentrarnos en abarcar las problemáticas que les puedan suceder a nuestros hijos porque si esperamos que el colegio lo solucione de verdad hasta el momento no vamos a conseguir nada entonces tenemos que visualizar qué es lo que por ejemplo podemos hacer ante estos riesgos ante estas señales de alerta ¿bien? sí, tenemos que en algún momento recurrir al colegio porque ellos se tienen que hacer cargo de ciertas acciones y uno tiene como apoderado, ¿cierto? el derecho de pedir y solicitar expresamente que se cumpla el manual de convivencia y puede uno solicitarlo ¿bien? ¿dónde está el tema de los talleres? ¿qué se ha hecho? a ver, dígame ¿pero realmente se hicieron? ¿realmente se hizo tal cosa? ¿qué se va a hacer con esta persona que le está haciendo bullying a mi hijo, mi hija? ¿qué se va a hacer? ¿se le va a castigar? ¿se le va a, no sé a suspender, por ejemplo? eso no va a servir de nada porque algo también le sucede a esa persona entonces también hay que hacer todo un trabajo con los padres de los acosadores también ¿ya? el acosado y el acosador entonces eso todo eso se confluye para mejorar toda esta temática ahora como padre y madre de una persona que está siendo víctima tenemos que primero sentarnos a conversar porque vamos a visualizar que como decíamos en el primer bloque que tenemos una hija, ¿cierto? que está el domingo en la noche estaba súper bien viernes, ¿cierto? sábado súper bien y el domingo empezó a sentir dolor de estómago empezó a sentir dolor de cabeza y eso le pasa a todos los domingos todos los domingos sobre todo en la noche o se pone enojona irritable grita llora hace algún tipo de escándalo por ejemplo o se encierra o se encierra se aísla alguien que no es así entonces ahí uno tiene que acercarse porque a pesar de que el niño o la niña el adolescente te diga no quiero hablar hay que decirle me gustaría saber si está pasando algo en el colegio yo no voy a decir nada si tú no quieres que lo diga y no tengas vergüenza porque yo te comprendo yo entiendo lo que te pasa ¿ya? entonces por si acaso decir eso nunca va a estar de más es mejor prevenir que decir no, mejor a ver no la voy a molestar no lo voy a molestar voy a dejarlo ahí no voy a hacer nada voy a dejar que pase porque son cosas de niños no eso definitivamente no debemos hacerlo no debemos hacerlo por el simple hecho de que como padres debemos hacernos cargo también de la salud de nuestros hijos y la salud mental también es importante en este caso no solo cuando realmente está enfermo físicamente ¿ya? sino que en todos los aspectos tenemos que acercarnos tenemos que preguntarles y antes de eso tenemos que acercarnos a su mundo conocerlo estar ahí jugar con ellos como bien tú decías jugar a estos juegos que tienen los pequeñitos ¿cierto? desde pequeños hasta los adolescentes jugar con ellos no nos cuesta nada pero vamos a conocer su mundo y ese mundo de redes sociales de juegos en línea nos va a hacer comprender qué es lo que también ellos quieren expresar y qué es lo que le da temor qué es lo que le gusta qué es lo que no porque si no dejamos de comprenderlo porque dejamos de conocer a nuestros hijos entonces esa es la la real forma de poder prevenir esto mitigarlo es principalmente mantener una comunicación comprensiva reflexiva con nuestros hijos y no obviar lo que nos dicen claro esto de mantenernos al lado mirando conviviendo conviviendo y mirando el mundo juntos el mundo propio juntos el tuyo el mío porque pasa esto de que como yo te comentaba en los mismos juegos van sucediendo situaciones que van requiriendo que un adulto les vaya dando mejores explicaciones en la búsqueda de las comprensiones para que los niños comprendan como te decía el ejemplo de esto de que te da un menú de cinco cosas hasta que tú pudiste decirle eres un idiota you are an idiot está la cosa you are creepy una serie de cosas si ese adolescente o ese niño está solo ¿qué es lo que aprende el niño? que esas que como en el contexto imaginario de la escuela del juego entre ellos se dicen así y el mundo sigue igual y no pasa nada y no trae consecuencias el niño agarra este aprendizaje y lo lleva al mundo real y empieza a decirle eres un idiota incluso muchas veces sin tener una intención real cuando son muy chiquititos del insulto pero justamente pasa que el otro niño quizás está en un momento tiene una condición o ya ha tenido bullying antes o le han hecho daño y eso termina siendo una cuchillada entonces es necesario que el padre cuando vea eso esté ahí y lo eduque al respecto de esa cosa que está pasando en un mundo digital en el traspaso lo real se necesita un aprendizaje una reflexión y los adultos se me ocurre esta imagen como de los pájaros que comen engullen rejurgitan y le dan la comida a los pajaritos el adulto tiene que engullir tragar el mundo digital del niño procesarlo y después devolverle al niño un aprendizaje comprensivo ético prosocial totalmente porque si no no nos hacemos cargo como padres de esto y no estamos ahí para comprender para procesar primero antes que los niños todo este mundo digital realmente se nos escapa de las manos y después tenemos adolescentes que están insertos en las drogas en el alcohol y no sabemos por qué porque también a lo mejor fueron víctimas de bullying algo les pasó y como no tuvieron con quien conversar entonces se refugiaron en las drogas en el alcohol entonces es algo tremendo en el mejor de los casos va a pasar eso sino también puede existir intentos de suicidio como bien decíamos antes trastornos alimenticios o incluso generar conductas antisociales que dañen a otros porque estamos mirando muy de la autolesión pero una persona que vive angustiada finalmente se vuelve más agresivo en su contacto y también dentro de las posibilidades del psiquismo cuando a veces es una persona que se siente maltratada y genera rabia cualquier estímulo externo le reedita esta rabia que tiene un origen en otro lado y puede terminar hasta en una conducta de homicidio en las escaladas porque uno siempre supone que más o menos uno tiene cierto nivel de lucidez pero como tú dices hay mucha gente que está curada drogada mal alimentada mal nutrida con falta de sueño privada de una crianza amorosa y esa persona en cualquier momento agarra un cuchillo y cuando se da cuenta ya cuchilló 17 estocadas a la persona totalmente y eso es lo más lo más complejo porque claro desarrollan y pueden desarrollar si no tienen alguien que los apoye en esos momentos estas conductas ciertos antisociales delictivas donde realizan actos para dañar a un otro porque tienen tanta rabia interna que no lo pueden sostener y es difícil porque ya después no hay retorno cuando ya pasan a la adultez o la mayoría de edad ya no hay retorno con esas personas entonces simplemente uno lo único que puede hacer como padre como madre es ir hacia la prevención y en la adolescencia todavía uno puede prevenir estas cosas y si uno no tuvo tiempo para poder estar con sus hijos antes pero si lo tiene ahora entonces hágalo no diga no es que ya está grande tiene 13 años no sé y yo lo he visto ya tiene 13 años ya se no sé sabe hacer las cosas solas las cosas solo y realmente no es así porque podemos verlos un poco más maduros pero necesitan de su apoyo necesitan el apoyo de los padres claro y también a veces puede ser que uno malinterprete el el mundo conductual con con la edad o la madura madurez interna porque yo por ejemplo veo a mi hija y ella hay ciertos niños que no papá es que yo lo quiero hacer solo lo que se yo y digo ya bien está bien que trabajes autonomía que se yo pero yo siempre tengo conciencia de que es una guagua en verdad porque basta que me pase un dibujo que hace y yo veo unos monitos y digo su dibujo da cuenta mucho mejor de su edad real de sus comprensiones de cómo se representa el mundo bueno yo soy psicólogo no creo que la gente piensa así al natural pero bueno todo lo que le sirva pero yo veo y hacen unos monitos con sus caritas los pintas y me dicen mira es una mona que esto lo otro pero después dicen no papá yo quiero hacerme no sé el desayuno sola porque yo soy grande claro uno no puede creer que lo que el niño le está diciendo es una conducta madura de una persona clara consciente lúcida sino que los niños a veces se comportan queriendo ser más como los adultos pero en la interna son unas guaguas que se representan en el mundo a trazos grandes sin definiciones más de querer ser como el papá o la mamá exacto como tú dices claro quizás a los 13 años ya tú eres un hombrecito seguramente le habrán escuchado alguna vez tú ya eres una mujer ya a los 13 años ya tienes que y basta hacerle doble clic eso y son niños que no comprenden que están son pequeños pequeños por dentro totalmente y hay muchos padres que piensan eso así como no es que ya está grande por ejemplo no sé ya tuvo su menarquia primera menstruación a una niña entonces ya está grande no está grande no anda a cuidar a tu hermano chico ya que estás grande anda a cuidar a tu hermano chico anda a cuidar a tu hermano chico porque no tú estás muy grande ya yo no te puedo cuidar a ti porque tengo que trabajar bueno que eso es algo cierto pero finalmente eso quiere decir que nos estamos dando cuenta que también nos necesita ese hijo mayor ya o ese hijo que tiene no sé 15 años incluso 16 17 años también nos necesita nosotros veníamos llevando como una escuela para padres que íbamos aumentando en categoría y yo ya estaba pensando vamos a llegar en algún momento a los adultos porque uno se olvida pero finalmente uno puede tener 40 años pero igual es hijo igual tiene un padre sí la adolescencia tardía por ejemplo sí estaba pensando en eso también hay algo por ahí también como ser padre por ejemplo de una persona de 40 o de 50 años porque no se agota porque no se agota el rol ahí sigue habiendo todavía contenido para la escuela totalmente también lo tengo visualizado en ese sentido porque uno nunca deja de ser padre nunca entonces eso va traspasando cierto todas las edades claro y las problemáticas de los adultos son por ejemplo la cesantía por ejemplo como un padre que esté jubilado por ejemplo cómo se vive la cesantía de su hijo por ejemplo cómo poder ayudarlo sigue siendo temáticas muy atingentes también sí y también por ejemplo cuando se separan y regresan a la casa o se van a vivir con alguno de sus padres o con alguien entonces ya hay una preocupación nuevamente uno pensó que ya había hecho su vida cierto se había casado se había emparejado estaba viviendo con alguien y de repente se separó y volvió como a la nada cero y está deprimido ser padre en ese caso también es difícil claro imagínate que en ese escenario se pueden dar muchas combinaciones que son bastante normales a este punto por ejemplo que se separaron porque tiene un amante o se enamora de otra persona entonces también a los 40 o 50 años pueden haber temas de identidad pueden haber temas de autoestima pueden haber temas de autoimagen todavía todavía sí pueden haber no sé trastornos de angustia trastornos del sueño trastornos alimentarios y todavía el papá todavía se preguntará bueno y qué hago yo con esto qué hago con esto o cuando por ejemplo tienen el primer hijo o el segundo hijo sus hijos en sí cuando tienen sus nietos por así decirlo y ahí se transforma la relación de pareja y como uno veía que estaba su hijo su hija súper bien casado no sé qué y de repente llega la coba y crisis ¿cierto? porque actualmente hay muchas crisis en las parejas por eso mucho muchísimo bueno una de las tendencias que yo observo también el hecho de no querer tener hijos por ejemplo una tendencia que se ha ido exacerbando pienso yo yo no tengo estudios de esto estadísticas pero uno empieza a escuchar uno va a hacer los mismos comentarios incluso en la tele o en las reuniones familiares y empiezan a cambiar esto o por ejemplo el hijo único mucha gente dice tener otro hijo olviden o sea dos hijos no vaya incluso yo he escuchado gente que dice me arrepiento de haber tenido el segundo hijo nunca pensé que iba a ser tan terrible sí mucha gente está bueno desde lo económico también hay que visualizarlo porque de hecho es muy económicamente inalcanzable financieramente no te da totalmente hay que visualizar eso también porque si va a traer al mundo un hijo y lo va a hacer es pasar no sé pobreza penuria abandono abandono ¿para qué? ¿para qué? si no tienes las posibilidades de hacerlo igual eso nos llega de refilón quizá pudiéramos en otro capítulo verlo pero también tiene que ver con que pienso yo que el mundo el vivir se está volviendo cada vez con una percepción de riesgo mayor como ya estar viviendo ya es suficientemente angustiante porque uno puede tener el trabajo pero uno sabe que bueno el próximo año puedo no tenerlo sí y así y pasan y pasas te quedes sin pega bueno apareció una pandemia ahora entonces es un mundo que como que está costando un poquitito más vivirlo antes se vivía quizá con cierta fe meritocrática de que el esfuerzo era el camino actualmente que esfuerzo o sea hay gente que habla bonito y eso ya termina de hasta ahí yo voy de presidente pero va desnudando también que el vivir se está poniendo más pesado más difícil imaginar el futuro me imagino que debe ser bastante angustioso para mucha gente sobre todo con el tema de la pensión gente que sabe que jubilándose cae a la pobreza tremendo te desplomaste o sea tú dices es que no voy a poder vivir y sé que no voy a poder vivir ¿cómo puedo seguir viviendo si sé que no voy a poder vivir ¿cómo lo hago? y eso genera angustia del mundo y siguen trabajando por lo mismo porque dicen yo me jubilo ahora y voy a tener una pensión horrible entonces no voy a poder subsistir entonces es algo tan potente sí y es sistémico porque antes decía para yo poder trabajar se lo voy a dejar con mi abuelo o sea con el abuelo pero resulta que el abuelo tiene que seguir trabajando porque no puede vivir con la pensión claro y eso nos lleva como a este análisis medio sociológico de que está costando más cuesta mucho más el vivir el nivel de endeudamiento me imagino los que quieren comprar casa está carísimo las tasas crediticias están altas tú decís bueno voy a pagar esto en 30 años tú dices en 30 años puedo quedar 10 veces cesante exacto de hecho apuesto que voy a quedar hay menos probabilidades de que o sea hay muchísimas más probabilidades de que no pueda terminar de pagarlo o que no pueda pagarlo al que finalmente crea que lo voy a poder pagar exacto a que realmente voy a llegar a esa meta de pagarlo claro sí y de hecho ahí uno visualiza que vive realmente en una burbuja de pensar y sentir que está seguro en un trabajo seguro por ejemplo no si llevo tantos años en tal trabajo no sé qué o en el sector público bueno ahí no te saca nadie pero pero qué pasa si pasa qué pasa si ocurre tú tienes un montón de deuda bajas inmediatamente ¿cierto? si tenías no sé era clase media baja un nivel o sea te desplomás te desplomás a la pobreza claro estamos a dos en dos meses uno pierde el trabajo y en dos meses ya perdió todo o sea ya dejaste de pagar el crédito el arriendo ya no podías pagar tus cuentas y caís a la pobreza derechamente en tres meses estáis quebradísimo 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 y si tenís la mala suerte como usualmente sucede que te da algún tipo de enfermedad o tenés que llevar al niño al dentista te das cuenta que la fragilidad es angustiante somos todos a dos meses pobres exacto por lo menos el 90% o el 95% de la sociedad el 95% de la sociedad es cierto y ahí es donde también uno lo rinquea con lo que habíamos hablado anteriormente o sea como se puede lograr en el mundo de hoy ser un papá que desarrolle la empatía con los hijos cierto que que haga y pueda sembrar el respeto hacia sí mismo y hacia los demás si es un papá una mamá que está por ejemplo en una situación de cesantía y está desesperada no tiene tampoco las herramientas emocionales en ese momento para poder apoyar y ahí es donde surge la necesidad de obviamente de terapia de buscar estas opciones que son más baratas o gratuitas derechamente pero ahí también ahí está el otro link que hablábamos anteriormente que las voluntades políticas tampoco existen porque tú llamas a un fono de ayuda por ejemplo si algo responde y a veces no te responde como salud no responde al final es como realmente no ocurre nada y si te contestan te dicen si lo vamos a derivar a tal cosam a tal sesfam listo no sé qué y la va a llamar mañana a una persona un mes no te llama nadie un mes y medio alguien puede ser que te llame pero algo de 10 minutos y por teléfono ni siquiera ha habido llamada es de verdad tremendo tremendo entonces al final no hay nada si porque también nos vuelve a conectar con el tema de la precariedad de la salud mental si y lo necesario que es desde bueno siempre en verdad pero en esta dinámica de crianza educación para partir quizá en orden pero la verdad que como ya conversamos recién hoy hay problemas desde los abuelos hasta los bebés ya problemas de algún tipo emocional si y se requieren otras competencias también cuando tú dices hoy en día tenemos un problema de salud mental oye el ministerio de educación vamos a poner un curso de enseñar cómo desarrollar habilidades de contención emocional o inteligencia emocional es que yo lo encuentro de una obviedad de que 2 más 2 es 4 pero siempre lo encuentro pero obvio obvio no se dice lee niñe y vamos a determinar todos los recursos para que usted hable de lenguaje inclusivo dios mío dónde están las prioridades y las comprensiones de los fundamentos del vivir hasta llegar a una cosa que pudiéramos no hacer nada y ya sigue el momentum y cambiará en el ritmo que cambia la sociedad y tal y si no cambia es porque no había voluntad y porque no queríamos cambiar y ya está si no queremos decirle le niñez se va a extinguir la volada en le niñez claro ahora si íbamos a decirle niñez se va a pasar igual pero lo que a mí me escandaliza es la ausencia de atender lo esencial y tirar toda la la artillería para cosas que son completamente circunstanciales o accesorias yo no quiero decir con esto que una persona que ha sufrido discriminación por su identidad o lo que fuera yo no digo que eso no es un problema es un problema pero creo que hay que tener la mayor lucidez para poder ponderar que es un problema social entero que está a la base de todo lo demás y que son cosas que en verdad esto se ve feo porque no hemos pintado la fachada del monumento no sé dónde y que gente diga que no se puede vivir porque mira cómo está el monumento y que esto es intolerable que esto no se puede hacer que el presidente venga y haga ahí constatamos un problema y un problemote y constatamos de que la gente no tiene ni la menor lucidez para ponderar la relevancia y que esto funda muchas otras cosas del bien común exacto del común de todos el bien común exacto no se visualiza jamás el bien común se visualiza solamente ciertas temáticas en particular que no tienen que ver nada con las bases de la sociedad porque si tú generas respeto transversal y habilidades humanas inteligencia emocional todo eso de por sí va a estar cubierto nadie va a discriminar a nadie entonces eso es lo que no no sé si no lo entienden no sé si no lo quieren entender eso sigue siendo sospechoso porque parece tan evidente o sea tú dices oye mira tenemos un problema de que el neoliberalismo es despiadado necesitamos una sociedad que sea más solidaria más empática ¿ya? ¿por qué no ponemos un curso en toda la enseñanza del ministerio de empatía y solidaridad como un valor? ¿por qué no hacemos una campaña en todos los metros? ¿por qué no hacemos una campaña en todos los canales de televisión nacional? ¿por qué no hacemos un programa cultural que hable de esto todos los sábados? ¿por qué no hacemos? pero nada pero Dios mío si no estamos inventando la rueda es evidente es evidente evidente usted quiere acabar con el neoliberalismo porque lo encuentra frío despiadado somos una cultura consumista bueno el valor que lo puede contrapesar es la solidaridad y eso es un valor que usted puede entrenar capacitar sensibilizar ponerlo en el eje de la planificación ministerial llevarlo en la práctica sobre todo ponerlo en alguna propuesta constitucional como un valor central la solidaridad es un valor es un valor que se puede enseñar se puede vivir se puede nos podemos emocionar podemos promoverlo si aquí lo que necesitamos es más solidaridad bueno entonces ¿dónde está la coherencia del hacer con esta comprensión de que necesitamos ser más solidarios y constatar de que están apuntando para allá para allá para acá para allá cómo no juntan estas dos cosas cómo no las juntan si es evidente es totalmente evidente y obvio básicamente si es que tú visualizas las bases y haces algo con los valores y también enseñas qué es un valor porque hay gente que no sabe lo que es un valor eso es lo otro hay gente que no sabe lo que significa el valor pero no de valores exacto y que cuando preguntan por precios también te preguntan por valor cuál es el valor entonces eso nomás para ellos es como ah dinero nada más simplemente eso y si tú le preguntas no sé qué valores tienes tú qué valores te enseñaron en tu casa no sé el respeto por ejemplo ah no la mayoría no va a entender no sé es que yo respeto pero primero que me respeten a mí el tiro desde como la defensa ¿cierto? inmediatamente se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por tan interesante conversación siempre la conversación termina teniendo vida propia y nos movemos un poquitito pero creo que es todo pertinente sí siempre y bueno al que vaya siguiendo la escuela para padres uno, dos, tres, cuatro, cinco y teníamos también unos capítulos anteriores que también eran la educación para cambiar el mundo y una serie de cosas así que hay que estar en la maratón de Danay porque hay como yo creo que hay como siete, ocho capítulos pues lo menos sí y todo se va complementando lo que aparece por aquí y por acá todo se va complementando muchísimas gracias también instarlos a revisar las redes sociales de Danay el Observatorio de Salud Mental de Chile hay hartos contenidos hacen live también Gonzalo estuvo con nosotros hacen live los sábados que son bastante breves y eso también facilita que uno dice ya es que no tengo toda la tarde para esto ya pero son 30 minutos si usted le importa el tema si usted está de acuerdo que hay problema de salud mental haga algo aunque sea lo mínimo pero haga algo salga del cero como dicen o parte del problema o parte de la solución o parte del paisaje no podemos ser parte del paisaje ya más en algunas materias sobre todo en estas no podemos ser paisaje exacto y creo que la distribución está en la mayoría de esos están problemas los que están en el eje de la solución son los que tienen que empezar a visibilizarlo y articularlo los esfuerzos hay gente que quiere hacerlo que tiene motivación que tiene competencias que tiene lucidez que tiene claridad que tiene ganas que tiene equipo que tiene programas que tiene metodologías didácticas ahí es donde está la cosa aparte por ahí pues sí que invitarlos también a las redes del observatorio muchas gracias Sebastián que nos sigan todos en las redes sociales de la hora 25 para que les den like se suscriban y vean los capítulos bueno todos los capítulos son muy buenos y los de la escuela para padres también lo son eso muchas gracias a todos síganos suscríbanse compartan y comenten nos encanta leer lo que ponen póngannos de donde nos ven hemos notado que ven algunos capítulos de muchas partes del mundo nos encanta saber que estamos sembrando semillas en muchas partes así que muchas gracias a todos suscríbanse al canal vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.